Muy, muy buenas tardes, buenas tardes amigos, amigas televidentes, ya empieza, arranca su programa Tu opinas, CDN, ahí, 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 nos arrancamos con la vicepresidenta, doña Margarita Seño Fernández Dijo en un programa radial, de televisión, que si, Leonel, Danilo le había propuesto a Leonel Fernández, a Margarita Como candidata presidencial del PLD, como una manera de que esta fuera, digo, ella habló de que en ese momento Las mejores valoraciones las tenía ella, ¿verdad? ¿Verdad? Era una persona muy bien aceptada por la ciudadanía en ese momento Y Danilo le propuso a Leonel que Margarita fuera la, ¿cómo se llama? La candidata presidencial Pero Leonel parece que se opuso, ¿eh? Leonel se opuso a eso, no le dio paso a Margarita, dice ella, en un, a mí no me crean Que después dicen, no, que fue Feli Vitorino que lo dijo, no, no, eso fue Margarita Margarita fue que dijo que ella constituía en ese momento el punto de cohesión de unidad Que ella, una candidatura de ella garantizaba la unidad del partido de la liberación dominicana Y sin embargo, ¿eh? Y sin embargo, no fue posible No fue posible, no fue posible porque Leonel rechazó la propuesta de Doña Margarita, de Danilo De Danilo, que Danilo quería llevarla como candidata presidencial de consenso Doña Milagros, ¿eh? Doña Milagros de la Javilla, en sintonía Mucho gusto, estamos en vivo, Doña Milagros Y usted reciba nuestros saludos Qué bueno, qué bueno Miren, matan de nueve disparos Al hijo de Pascual Cordero ¿eh? El chino Ahí, ahí, estaba de cumpleaños ¿eh? Estaba de cumpleaños, él El chino El hijo del chino ¿eh? Se dice que fue, se llama Jerry Cordero El papá es Pascual Cordero, el chino Que cumple condena por narcotráfico Iba camino a una discoteca Cuando fue acribillado Dos allegados al narcotraficante Manuel Emilio Mesa Beltré, el gringo Quienes supuestamente fueron mandados a matar por Jerry Cordero Muerto a tiros esta madrugada Fue presuntamente el móvil de su muerte Según informa una fuente Encontró la muerte en su cumpleaños Ay, hombre ¿eh? Él había heredado el negocio de su padre Celebró anoche su último cumpleaños En una discoteca con una fiesta por todo lo alto Como se aprecia en algunos videos que circulan en las redes Ay, bendito, qué pena, qué pena, qué pena Se observa al hoyo exceso Compartí con un nutrido grupo de amigos Quienes en medio de baile Rocían champaña Mientras lo felicitan y corean canciones Alrededor de una mesa Subí ahora No lo pude subir a Instagram Porque era muy ¿Cómo se llama esto? Muy largo Pero sí está en Twitter Ponle Twitter ahí Wilmer Para que accedan Y vean el video De una policía Un agente policial Donde dice Somos unos perros Los policías Los policías somos unos perros Dice ella Esa gente fue de las que se quedó sin Sin ascenso De hecho ahí También coloqué unas imágenes Unos guardias Amotinados ahí No sé si es en el En la base del ejército O en el ministerio de defensa Amotinados porque no Fueron beneficiados En esta ocasión Por el ascenso Yo recomendé unos cuantos Me hicieron unos cuantos Coroneles que los recomendé Eran tenientes coroneles Recomendé unos cuantos Capitanes También me lo hicieron Oficiales superiores Recomendé unos rasos Que ahora son cabos Recomendé cabos Que ahora son sargentos Recomendé sargentos Que ahora son tenientes No tuve No acudí a políticos Hablé con las altas Instancias militares Y me lo subieron de rango Le mandé una Mira esta Primero revisé su hoja de vida Cuantos años Abusivo Cuantos años en el rango Pues lo hice Coroneles ya unos cuantos ahí No tienen que agradecerme nada No tienen que agradecerme nada Ni me inviten a A fiesta Ni nada Eso es Desinteresadamente Que lo recomendé Para Su rango Bueno el caso es que Esta muchacha Esta gente Dijo cosas muy Crudas Crudas Y lo último Que ustedes Los policías Son unos perros O sea Pero no es En términos de insultos Que lo dice Sino con dolor Con mucho dolor Ella lo dice Los popis Los popis que no trabajan Dice ella Esos son los que ascienden Los popis que no trabajan Los hijos de papi Mami El hijo de general Fulano está General Coronel Teniente coronel Oficial superior Dice ella En 3 y 4 años Lo que le lleva a un A un hijo de machepa Un guaguaguá Dice ella 20 años A un hijo de A un popi En 2 o 3 años Oye Hay Hay policías Que tienen 4 8 12 16 18 años En el rango Los más privilegiados Llegan a sargento O a segundo teniente Ya viejos Cansados Explotados Pero los hijos De estos De estos generales Popi Dice ella Como nada Como nada Teniente Primer teniente Capitán Mayor Teniente coronel Y coronel Como nada Las injusticias Que se ven En las fuerzas armadas No son No son De ahora Un abuso Que se ve Policía nacional Y fuerzas armadas Un abuso De marca mayor Con eso De los rangos Con eso De los rangos No sé Si se da dinero Para conseguir Rango No lo sé O para ser Jefe De tal o cual sitio No lo sé Porque no tengo Evidencia De eso Si alguien Sabe Si se da dinero Díganme Si alguien Tenga un puesto Determinado Por dinero Dígamelo Dígamelo Y denúncielo Porque hay posiciones A veces Que las malas lenguas Dicen que se compran ¿Eh? Hay otras Que es con el sudor Con capacidad Probada ¿Eh? Con lealtad A la institución Y esa Eso a veces Se premian Pero son escasos Coronel Dominici Me está llamando Estoy al aire Dominici Estoy al aire Dominici Te devuelvo ahora Cuando yo termine El programa Te devuelvo Bien Me llama Coronel Dominici Eh Otra Si porque Eso también Esos abusos Hay que Hay que quitarlo De las fuerzas armadas Y la policía Esos abusos Esos ascensos Inmerecidos Ahí me hicieron Capitán A A Este muchacho Déjame no mencionarlo Para no perjudicarlo Varios Varios capitanes Me lo hicieron mayores ya Déjame no mencionarlo Para no perjudicarlo Después me lo mandan Para A coger lucha Para Asua 15 de Asua O no sé dónde Vámonos con El coronavirus Se registran 97 Nuevas muertes 2 mil casos más En Italia Ay 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 Irán Irán La nación de Irán Libera unos 70 mil Presos por el coronavirus Que causa ya 237 muertos ¿Eh? Uf Se van 70 mil 70 mil presos Se van La Organización Mundial De la Salud Advirtió que el riesgo De una pandemia De coronavirus Se volvió muy real Oh Por fin Son 108 los países Ya con coronavirus 108 Los países Países con coronavirus Y por fin Ya la Organización Mundial De la Salud Está hablando de pandemia Por fin Por fin Por fin ¿Eh? Candidaturas congresuales El Mayimbe El Mayimbe El Mayimbe Fernando Atención Miren lo que le mandan a decir Eso se lo manda a decir Le digo ahorita a quien Fernando Fernandito Villalona Revisa tu entorno Te tienen secuestrado Te tienen secuestrado Y ese no eres tú No es justo que cuando El fusil Porque Jesús El Mayimbe Es primer teniente Y dijo que iba a coger un fusil No sé para defender la patria ¿Se acuerdan? Bueno Entonces dice esta persona Yo saqué la cara por ti Cuando el fusil Yo te amo Y soy un Mayimbe Señorita Me apena mucho Que tu esposa Fátima No respete mi trayectoria De más de 30 años Y no me devuelve una llamada No es justo que en tu oficina Y tu equipo me maltraten Yo no merezco eso Dice el Pachá Ya le lo dije Ella solo me busca Cuando me necesita Ay, 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 ay Si mañana tú no existes Tú sabes a quién Se le va a entregar tu dinero Despiértate y libérate Fernandito El Pachá A Fernandito Villalona Ahí, Dios mío Miren Cero ventas de romo A partir del sábado A partir del sábado Cero ventas de romo A partir de las 7 de la mañana Del próximo sábado Está prohibida La venta de bebidas alcohólicas Por motivo De las elecciones Municipales Pautadas para este domingo 15 de mazo Pero el sábado Fuiquiti Fuiquiti Cero bebida Así que los borrachones Se fuñeron No van a beber ese día Algunos que ¿Qué hacen? Hay algunos que empiezan a comprar de hoy Wilkin Wilkin Tú le dices Compre hoy una Pasado otra Tras pasado otra Y entonces de aquí al viernes Ya tienen la bebida Que le prohibieron el sábado Sí, pero hay Hay otros que no Porque hay gente que bebe Dependiendo de lo que consaya Dependiendo de lo que consigue en el día Hay gente que bebe según su día a día ¿Tú entiendes? ¿Eh? Y Señores Si sigue caliente el tema Del diálogo Del CES Consejo Económico y Social Y el diálogo El diálogo paralelo Alternativo Algunos de estos Dicen que sí Que el procurador Tiene facultad Para designar El fiscal Electoral El sábado Me acuerdo El sábado pasado Que Paliza Estaba proponiendo A Jenny Berenice Paliza del PRM A Jenny Berenice Como la La fiscal electoral Vamos a ver Vamos a ver Que en qué parará la cosa Caballero Vamos entonces a entrar en materia Que con estos titulares Yo creo que está bien Un cuarto Un cuarto De De hora Para los titulares Y ahora vamos a entrar Con la gente Con la gente Con la gente ¿Verdad? ¿Eh? Cancelados los vuelos Del Aeropuerto Internacional Las Américas Pero los dejan entrar Por Romana Ah, ja, 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 ja Ah, por Milán Cancelaron un vuelo En Milán De Milán A las 3.40 5.50 7.40 Pero los dejan Entrar por Romana Me dice Dilia Sugel Vamos a entrar en materia El Centro Médico Siglo XXI En San Francisco De Macorís Afirma que brindó Las atenciones necesarias A la paciente dominicana Residente en Italia Diagnosticada con coronavirus Dayacena nos cuenta Del personal médico En cuarentena Y cómo está preparado El Hospital San Vicente Paúl Estén atentos Y atentas A cada cosita Que estamos diciendo aquí Porque de ahí viene La trivia Amigo Amiga Televidente Señor director Cinco personas Vinculadas al personal Médico del centro Privado Siglo XXI En San Francisco De Macorís Se encuentran bajo Cuarentena Tras tener contacto Con la señora Horaide Herrera Díaz Una dominicana Que llegó desde Italia Al país Desde hace cuatro días Y posee coronavirus El triaje es donde El paciente llega primero Antes de pasar a la emergencia Y en ese primer capítulo Fue cuando nosotros Hicimos el primer Diagnóstico clínico Y luego que ya La evaluamos Que comprobamos Que tenía los sintomatologías Y que tenía el lecho Epidemiológico Entonces ahí Nosotros llamamos Al departamento Ya de salud pública Pues no todos Los pacientes Van a requerir Atención Intra hospitalaria Sino que aquellas personas Que presenten síntomas leves Pueden seguir Con vigilancia Ambulatoria Recordar que el 81% De los pacientes Va a caer Dentro de esta clasificación Los directivos De este centro Resaltaron que cuenta Con un área De aislamiento Sin embargo El Ministerio De Salud Pública Fue quien determinó Que hacer con la paciente Cuarto nivel Tenemos Preparada Un área De cuatro Camas Cuatro habitaciones Que en caso De que el Ministerio De Salud Pública Decida que lo podamos hacer Entonces tenemos El sitio donde aislar A las personas Afectadas Mientras que el director Del Hospital Regional San Vicente de Paúl Francisco Ureña Expresó que el centro Está preparado Para recibir Eventuales casos Nosotros como tal No tenemos casos Ni hemos manejado Ningún caso sospechoso Hasta el momento Como hospital regional Tenemos un área Habilitada Para el área De aislamiento En caso de que tengamos Que manejar A un paciente De esta naturaleza Es un área Provista de Dos camas Tres camas En el momento Con su Oxigenoterapia Tiene mascarilla Tiene batas Que donde El personal Va a recibir Esas personas Van a recibir La asistencia Y es que Tras conocerse El caso En San Francisco De Macorís Y Villarribas Llaman a no generar Pánico a la sociedad Una gran parte De la población Que está en pánico Y que ante cualquier Sintomatología Van a buscar asistencia Porque se ha vendido Mucho De la mortalidad Del virus Y cuando vemos Las estadísticas mundiales Realmente la mortalidad No es tan alta Recordar Que más de 700 Personas Se consultan Y acuden A emergencias Diariamente En este centro Hospitalario Desde San Francisco De Macorís Daya Sena CDN Y ahora entra El punto En conflicto Lo que siempre Nunca falta El pelo En el salcocho Y es que El presidente Del colegio médico Criticó El manejo Dado por las autoridades Sanitarias Al caso De una mujer Que resultó Positiva Al COVID-19 O coronavirus En Villarriba Provincia Duarte Que la señora Está En su casa Libremente Sin ninguna Supervisión Que la señora Está en su casa Libremente Sin ninguna Supervisión Y eso es un error Si eso es así Tengo que confirmarlo Porque eso fue lo que me dijo Ahorita un periodista Entonces yo creo que eso es Incorrecto Porque esa paciente Puede salir de su casa Y compartir con otras personas Que ni siquiera saben De esa situación Que ella padece Ya puede ir a un mercado A un supermercado Puede ir de compra Hacer lo que sea Su vida normal Entonces esa persona Tiene que estar aislada Y medicada Y bajo tratamiento médico En los hospitales Que se han creado Para eso Le pedí a ese doctor Esta mañana Que viniera Y me dijera Que yo Que me mostrara El papel Donde dice Que yo tengo el virus ¿Estuvo interna usted? No Me di este documento Firmado De él y de mí Por si salía positivo Él venía a buscar A mi casa Entonces dijeron ¿Usted visitó algún centro de salud? El siglo XXI ¿Y cuando usted llegó al aeropuerto No hubo ningún tipo de medidas? No No ¿Qué tiempo tiene usted que viene? Yo llegué el 26 de febrero En el vuelo 6501 Iberia A las 3.35 de la tarde ¿Cómo se siente usted En el estado de salud? Usted no me está viendo ¿Cómo usted me ve? ¿No tiene algunos síntomas de nada? ¿De qué? Me tomé Mi documento Mi medicamento Que me dieron ¿Qué se sentía usted Cuando Se recuerda Que la mujer Horaida Heredia Díaz De 56 años Llegó el 1 de marzo Al país A través del aeropuerto Internacional de las Américas Sin presentar síntomas Y para finalizar El Ministerio de Salud Pública Desmintió Que haya Tenido en la sala De aislamiento A un ciudadano búlgaro Que supuestamente Murió de coronavirus En el hospital militar Doctor Ramón de Lara La aclaración fue hecha Por el vocero De la institución Carlos Suero Que informó Que aún están A la espera De seis pruebas Realizadas a pacientes Que presentan Sintomatología Sospechosa A este momento Salud Pública No tiene Ninguna Ningún resultado Ninguna notificación De que ese ciudadano búlgaro Vaya fallecido Por coronavirus Hay que esperar Que el INACIR Se le hagan los estudios Se le hagan la experiencia Correspondiente En el Laboratorio Nacional Doctor de Filló Se están esperando Resultados de varias pruebas Está pendiente Lo de los casos De Puerto Plata Que tú sabes bien Que todavía Lo del español Y otro señor No se han entregado Los resultados También está el caso De una persona De la romana Y tres casos más Que también incluye El papá Del niño de dos años Que está en el Ramón de Lara Ascenden a cinco Las personas Que se encuentran En aislamiento Y cuarenta y seis Los que la dirección De epidemiología De salud pública Mantiene bajo observación Cinco aisladas Y cuarenta y seis En observación En su opinión Vámonos con la trivia De inmediato Señor director En su opinión Amigo, amiga televidente ¿Cómo se están manejando Las autoridades En su opinión Frente a los casos De pacientes Con el coronavirus En el país Bien, mal Falta algo ¿Cómo usted ve? ¿Cómo se están manejando Las autoridades? Esa es nuestra trivia De esta tarde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Empiezan a sonar Empieza a sonar La contentosa ¿Eh? ¿Cómo se están manejando Las autoridades Según su criterio? ¿Verdad? Vámonos Pásame la ley Venga Buenas tardes Buenas Victorino ¿Cómo está? Mónica Dímelo ¿Cómo se ¿Qué pasó con el programa? Que no te estaba oyendo Ahora de noche ¿Qué pasa? No, no Tumba eso Que eso Fue un compromiso Pero vamos aquí Vamos aquí Ok, ok Sí ¿Qué ha Compromiso comercial? Sí ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estuvo el manejo De las autoridades Con los últimos casos De coronavirus? ¿Cómo lo evalúas? Siendo sincera ¿Eh? Sin politiquería Sí Yo lo evalúo Que Si tú crees que está mal Lo dice Y crees que está bien Lo dice Ok Bueno Yo lo que veo Que faltan Cosas por hacer Porque Lo que estoy viendo Como que la población Está en pánico Esto es una La gente se siente Estresado Temeroso ¿Tuviste el caso De la doña Que en vez de Como dice El colegio médico Que en vez de De aislarla Y Y meterla En los hospitales Que están ¿En la cuarentena? Sí Entonces la mandaron Para su casa ¿Está bien eso? Eso está malísimo Porque sabrá Dios ya Si ella tiene eso ¿Cuántas personas Ya ella Sin querer Ha infectado? Entonces así No se puede Porque cuando Vengan a abrir los ojos Óyeme Esto estará lleno De De coronavirus Hay cuarenta Si no se trabaja Entonces tiene que trabajar Con más responsabilidad Mónica Hay cuarenta y seis En observación Ay Dios mío Dios nos haga de confesado Esto es grande Pero mi hijo ¿Qué vamos a hacer? Que Dios nos cubra ¿Y en Italia Siguen muriendo Mónica? Bueno Por lo menos aquí Dios ha tenido misericordia Y ojalá La sigan teniendo Pero se están Descuidando un poco Las autoridades aquí Mano dura con eso Que esto no es un relajo Ya No Acuérdate que Ustedes estaban diciendo Que eso era politiquería Ok Pero es que En ese tiempo Nada más Se oía eso Fuera 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 Y aquí nada Aquí lo que ha habido Es pánico Más pánico Que otra cosa Aquí no ha aparecido Fundamentalmente Uno que diga Este tiene coronavirus Esto es Un Un asustar A la gente Ah Entonces Vamos a esperar Realidades Espero que trabajen Como no Gracias Mónica Milady Ravelo Ravelo Desde la La Sultana del Este Milady Adelante Buenas tardes Victorino ¿Cómo tú estás? Vamos Aquí como todos los días Yo ¿Eh? Tú sabes Tú sabes que yo soy médico Y Y Y Y Mirando Como están Los Los Países Desarrollados De rodillas Delante del coronavirus Yo 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 pienso Que aquí estamos Ocultando La verdadera La verdadera Causa Que hay en el país Y Toda esa gente Que están En contacto Con lo que La gente que están Eh Contagiados Ya positivos Esa gente Tienen que Tenerlo Eh Salud pública Debe hablar Más claro Con la Con la población Porque esas son Gente que están Noventa por ciento Eh Positivos Que pueden estar Contagiados También ¿Por qué Mandaron para su casa Esa persona Sospechosa De coronavirus La señora Esa Sin supervisión Eh En vez de estar Aislada Y bajo supervisión Uno de los hospitales Que se ha Que se han Habilitado Mira Yo creo que Esto más Es político Político Pensando en las elecciones Y Y Pensando Y Pensando en las elecciones Y pensando en la hostelería Que aquí se está Escondiendo las cosas Esa paciente Tenía que estar En aislamiento Porque cada Cada vez que Esa señora Habla Son gotitas De saliva Contaminadas El virus Que está expandiendo Ahí en esa comunidad Donde ella está Entonces Esa paciente Tenía que estar Aislada Pues entonces Ya se va a volver Comunitario No Eh Yo tengo Un amigo De ahí De esa comunidad Que me escribió Ayer Asustado Que es un paciente Él tiene problemas De cardiología Él tiene problemas De corazón Y me dice Que tiene tos Que tiene gripe Yo le dije Mira puede Vente Con médico Esa gente Se mueren rápido La que tiene Otras situaciones Otros cuadros clínicos Se mueren rápido Si le da el coronavirus Sí Él me dice Que esa señora Tiene Su esposo allá Pero que tiene Un Que tiene Dice un amante Aquí en el país Que también está Saliendo Y entrando A la casa De esa señora Un amante Un amante Sí Eso me dijo Eso me dijo Hasta me mandó La foto Del tipo Que convive Con ella Entonces Esa Esa mujer De ver Estar allá Ahí en San Isidro En Anzlamiento Y buscar la gente Que ha tenido contacto Desde luego Gracias doctora Miladis Rabelo Desde la provincia Desde mi natal San Pedro De Macorís El pueblo de a pie Adelante Con el pueblo de a pie O sea No hay seguridad No lo encuentro Como No sé Estamos mal Aquí en la República Dominicana Con eso Hasta el momento Sí Hasta el momento Están trabajando bien Yo opino Que no se está tomando Ninguna medida ¿Cuál es la fecha De la fecha De la fecha Oh Que Chequea a la gente Y tener los equipos Que en verdad Se necesitan para eso Estamos trabajando bien No, no sabría decirte Porque no tengo Ningún familiar enfermo No conozco casos De gente No sé el trato Que se le ha dado A las personas Que estén enfermas No sé si los médicos Estén actuando bien Porque no sé Qué procedimiento Están llevando Actualmente con eso Pero entiendo Que la población Está mal informada Sobre el virus Bueno De acuerdo A lo que podemos ver A las noticias De los médicos A las informaciones Que ellos dan Yo creo que sí Que están dando Una buena respuesta Y Lo veo Positivo Sí Bueno Y se fueron con los motoristas Nuestro compañero Reporteros Pues Consultando a los motoristas Qué bien Otro positivo En la ciudad Está solo en su casa Ay, 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 ay Ay, 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 Silvania Ay, Silvania Mayra nos reporta Empleada del puesto De bolsa Dio positivo A coronavirus Y otras dos personas Está en observación Una empleada Del puesto Antes de irnos a la pausa Silvania Una empleada Del puesto de bolsa JMMB Que funciona En el edificio Cooperativo De Ainda Resultó positivo A coronavirus Wilkins Ay, 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 ay Cuando regresemos Otro caso Otro caso De coronavirus Ay, 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 ay No le cambie No le cambie Que tenemos otro caso No me le cambie ¡Gracias!